6 de abril En mi cabeza nada suele funcionar A veces todo y casi siempre me da igual Instinto animal Te vi marchar En un viaje hacia el vicio y el azar Lo siento nena, no te puedo acompañar Miraré hacia otro lado Y esperando, y esperando que me vuelvas a llamar Y esperando que me vuelvas a escribir en Navidad Tal vez Y ahora estás Ahí sentada en la puerta de ese bar Un cigarrillo y pocas ganas de bailar Te ha vuelto a pasar Y esperando, y esperando que me vuelvas a llamar Y esperando que me vuelvas a tocar en el portal Y sin embargo, sin embargo yo me vuelvo a preguntar Será tu mano la que me agarraba fuerte al caminar Tal vez Tal vez Nunca más Y yo Que no quiero verte Nunca más Esperando una señal Hoy Hoy en el cielo Vuelve a dibujar Tu estrella Fugar Vuelve a dibujar Tomas Cuatro Tres Tres Y yo que no quiero verte nunca más Esperando una señal Hoy el cielo vuelve a dibujar Tu estrella fugaz Que no quiero verte nunca más Esperando una señal Hoy el cielo vuelve a dibujar Tu estrella fugaz Tu estrella fugaz Tu estrella fugaz